No sé si ustedes entendieron bien lo que se planteó hoy día respecto a esto de que ya no es contacto estrecho, sino que pasa a ser de alerta o persona de interés. La verdad que es como muy poco claro que, desgraciadamente, no todo es bueno, no todo es malo, y lo que es la política comunicacional del Minsal realmente ha dejado mucho que desear durante todo este tiempo. Pero bueno, en este caso lo que se está planteando ahora es que frente a la llegada de la variante Omicron, que originalmente Omicron corresponde a la variante sudafricana, pero que la OMS evita colocar un gentilicio, digamos si se quiere así decir, para no estigmatizar a ningún país, corresponde a la variante sudafricana, es tremendamente contagiosa, muy contagiosa. Es lo que ha pasado en el hemisferio norte y es lo que está pasando en este momento. Recordemos que se identificó como tal o resultó ser de interés recién el 19 de noviembre del año pasado. Pero ahora, ahora estamos viendo en Chile lo que correspondería al resultado de la cercanía de la gente o la agrupación de la gente durante Navidad y Año Nuevo. Lo cual ha hecho que no tenga un disparo exponencial, sino como dicen los infectólogos muy alarmados, tiene un disparo vertical. Así. Así. Si ustedes ven la gráfica que no, 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 la verdad, me disculpan, yo estaba operando, terminé de operar, salí y me puse lo primero que pillé. Y no es broma, porque esta ropa la usé la última vez para cantar en un evento. Y la gráfica muestra claramente cómo la variante de hace unos días se disparó, así casi un disparo vertical, ¿ok? ¿Cuál es la gracia del Omicron? Que en términos de sintomatología es mucho más leve, ¿ok? Donde lo que la destaca particularmente es la cefalea, el dolor de cabeza. No obstante, están las demás cosas que uno tradicionalmente ve en un cuadro gripal. Pero la cefalea, el dolor de cabeza es muy marcado en esto. Doc, perdón que lo interrumpa, pregunta, ¿Omicron es más suave o estamos todos con vacunas, más vacunados, mejor preparados que cuando la pandemia comenzó? Mira, aquí hay una cuestión que es muy importante. Omicron para nosotros ha sido, y esperamos, sea más suave. ¿Por qué? Porque tenemos una vacunación en Chile que ha sido tremendamente exitosa dentro de todo. Con todos los bemoles, con todas las desinteligencias que han habido, pero al final de cuentas las vacunas se han colocado en su gran mayoría. La variante Omicron es menos dañina, es menos agresiva. Tremendamente infectocontagiosa, pero mucho menos agresiva. Les puedo decir que en este momento en Chile no tenemos ningún paciente grave por variante Omicron. Ninguno. Todos los pacientes graves que están en Chile en este momento son pacientes por la variante Delta o la Beta, las anteriores. Y son pacientes que, estoy hablando de los graves, graves, graves. Claro. Los que nosotros, los que me corresponde, digamos, atender. O sea, el problema es el volumen de enfermos que vamos a tener. No, el volumen de pacientes que vamos a tener, y ocurre una cuestión bastante singular, que la gente no las sopesa. Claro, dicen, esto es menos grave, de acuerdo, pero si todo el mundo consulta de golpe, se atochan, se saturan, se colapsan los servicios. En segundo término, fíjate que ya se está viendo en algunas partes de Santiago que el personal de salud, fundamentalmente TENS, enfermeras y médicos, están cayendo enfermos por esta variante. ¿Ok? Que es tremendamente infectocontagiosa. Falta, entonces, no va a haber personal para, no hay quien cuide el negocio, como dice el chico. Claro, por eso el gobierno anunció el día de ayer que se va a anticipar la cuarta dosis para el personal de salud, producto de que, lo que ha provocado esta variante, por ejemplo, en Estados Unidos, eran supermercados que estaban completamente desabastecidos porque había ahí un brote y los reponedores, todos quienes trabajaban tenían que irse a sus casas respectivas. Entonces, no había quien hiciese ese turno o ese trabajo. Eso está pasando hoy día en algunos hospitales y en algunos centros hospitalarios de nuestro país. Exactamente. O sea, no va a haber médicos si se sigue así. O sea, mira, la verdad que en este caso los médicos somos los menos importantes en esto, yo te diría, en serio. Claro, por supuesto, es un cargo relevante, pero lo que falta es la gente de combate, los TENS, las enfermeras, los kinesiólogos, esa es la gente que va a faltar. Esa es la gente que se ha visto dos años trabajando de manera casi ininterrumpida, sin vacaciones, ¿me entiendes tú? Y en este momento hay una singularidad donde a las licencias que ya habían por diferentes problemas de salud se suman las vacaciones que ya no se pueden postergar más. A esto se va a sumar los pacientes, los nuevos pacientes, los funcionarios de salud con virus Omicron. ¿Se sabe de cuánto va a ser la merma del personal sanitario? No, todavía no, todavía no, porque esto tiene que ver con las cortes, con H, corte, en términos de que cuántas personas estuvieron con la persona, con el caso índice, y generan ese brote, ¿ya? Y que hacen de que las personas tengan que, ¿cómo se llama ahora? Tienen que irse a una isla. Autodenunciarse. Autodenunciarse, que la verdad que esa cosa, la verdad no sé si realmente sabemos de lo que estamos hablando cuando le estamos pidiendo a la gente que se autodenuncie. Y a los contactos estrechos, jefe, ¿sabe? Soy contacto estrecho. Y la licencia no, es que no tengo. Entonces, como una cosa bastante... Ya nos vemos mañana, entonces. Ese es tremendo tema, porque en definitiva tú le estás diciendo a la persona, sospecho que eventualmente puedo tener COVID, pero como todavía está en tramitación del examen, que se puede demorar hasta 72 horas, que en algunos lugares te lo entreguen. Exactamente. Tu jefe te puede decir perfectamente, ya, pues, vamos mañana a trabajar a las 8. Pero ¿cómo si yo trabajo con 50 personas más? Lo siento, usted no tiene ninguna restricción ni nada. Usted tiene que venir a trabajar mañana porque no tiene ninguna justificación jurídica que lo permite o le inhabilita venir a trabajar. O sea, tú vas a exponer a las 50 personas que trabajan porque no hay licencia. Él no se puede quedar en la casa y decir, ¿sabe qué, jefe? Yo me quedo en la casa porque creo que tengo COVID. No puede el trabajador. Eventualmente podría incluso causar una causal despido. Entonces, es tremendo tema. Y si no hay, por ejemplo, si se enferma, ¿quién le paga? No va a haber licencia. Entonces, ¿cómo le van a pagar la licencia? ¿Cómo va a estar trabajando una persona enferma? Es ridículo. Son pasos administrativos que yo creo que se van a ir llenando en el camino, inevitablemente. Chuta, pero, a veces lo que yo veo aquí es, la estrategia es, creo yo, hay harta vacunación. Esta cuestión va a ser más leve porque hay mucha gente vacunada. ¿Sabes qué más? Contágense. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja el día y ese día se lo pagan? ¿No hay licencia? ¿No hay nada? Imagínate un chofer de micro, Puntetuar, que efectivamente tiene síntomas de COVID. Le dice, jefe, ¿sabes que tengo todos los síntomas? No tenéis derecho a licencia. Por lo tanto, él va a tomar su micro y va a trabajar todo el día y va, eventualmente, a esparcir el virus de una forma brutal. Y ahí están los que están vacunados, se salvan, y los que no están vacunados, que el señor los pille confesados. Y si no sobre el punto, yo no digo que esté bien o esté mal. No hago un juicio de valor sobre la media, pero parece ser una estrategia. Doctor, me gustaría su opinión. Lo que pasa es que esto es tan infectocontagioso, que es altamente probable que todo el mundo se enferme, no se enfermemos, nos contagiemos en algún momento. Cosas importantes. Hay un gran porcentaje de la población que hace esto como un resfrío común o casi lo hace como un cuadro asintomático. No obstante lo cual, son absolutamente infectocontagiosos. Claro. ¿Ya? En ese momento. Hasta el momento decimos que la variante es poco agresiva porque no le hemos dado la oportunidad de serlo. ¿Ok? Los estudios demuestran en Estados Unidos, en el hemisferio norte, digámoslo en general, que los pacientes afectados son claramente los pacientes no vacunados, los pacientes obesos mórbidos. Estamos hablando de esa gran obesidad, esa que se ve en Estados Unidos, en Miami, esa obesidad de 150 kilos hacia arriba. ¿Ya? Y pacientes con enfermedades cardiovasculares como, o con tendencia a lanzar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la diabetes. ¿Ya? Son situaciones de ese estilo. Pacientes EPOC con enfermedades pulmonares, particularmente tabáquicas, son pacientes que también tienen riesgo y es por eso que ha golpeado tan fuerte al hemisferio norte. Además de que están en invierno. Además de que están en invierno. Claro. Nuestra ventaja, al margen de que estamos en el periodo estival, que es una espada de Damocles, porque la verdad nos permite estar a esta distancia en este momento, pero, pero, la verdad, por otra parte también se ha perdido todo, toda noción de autocuidado, del alcohol gel, de la ventilación, del contacto, ¿me entienden esto? Entonces, la verdad que es complejo. Doctor, hoy día se registraron 7.533 casos nuevos de COVID, una persona lamentablemente fallecida, si bien disminuyeron los casos nuevos, pero la positividad se disparó al 11,44%. Exactamente. Lo que hace es bastante complejo y me cuesta entender por qué el Minsal ahora hace que los contagiados tengan que ello notificar a sus propios contactos estrechos, que ahora pasan a llamarse contactos en alerta o alerta COVID. De alguna manera no es tirar por la borda todo el tipo de trazabilidad. Veía varios expertos que analizaban esta situación, incluso el doctor Ugarte hoy día decía que el gobierno queda pendiente en testeo, trazabilidad y aislamiento, porque, o sea, en el fondo queda al libre alrededor de cada persona de comunicar y de acordarse con quien estuvo los dos días anteriores, llamarlo por teléfono y decirle que salió positivo. Claro, la verdad que en términos generales, y esto no es primera vez que lo digo para la gente que me conoce, pero la trazabilidad y el testeo, que son las herramientas o la primera línea de batalla, la verdadera línea Maginot de la salud pública a quien Chile nos aplicó. No hubo una trazabilidad y un testeo como corresponde al nivel de la salud pública que tenemos o creíamos tener. Entonces, la verdad que en este caso, esto que se está haciendo, yo creo que es sincerarse, transparentar lo que realmente se está haciendo, ¿me entiendes tú? No obstante lo cual, sabemos que si se detecta un brote, probablemente tal, la Ceremi va a tomar las medidas del caso frente a ese grupo y esa corte. Pero de todas maneras, la trazabilidad acá en Chile nunca ha sido en la atención primaria. Nunca fue el fuerte. Insisto, Salina Maginot también falló. Claro, el ex ministro Jaime Mañelich de alguna manera también defendió esta nueva estrategia. Ahí no estamos viendo, mira, Mañelich defendió estrategia de autotrazabilidad, comillas, es lo que ya está ocurriendo en la práctica. Claro, se está sincerando una situación que de alguna manera ya se venía dando. Y ante el aumento de casos que nos presenta Omicron de aquí a las próximas dos o tres semanas, también es sincerar el decir, nosotros no podemos hacer trazabilidad. No tenemos gente ni sistema, no existe posibilidad de hacer trazabilidad a 40.000 personas de área. Lo que pasa es que ustedes comprenderán que no existe personal para hacer trazabilidad en esta magnitud, en esta cuantía, y tomando lo que les estoy diciendo, tampoco existe una capacidad de respuesta hospitalaria, hospitalaria para atención cerrada, aun cuando también sea la atención de urgencia, para una avalancha de casos. Tampoco existe. Así que en ese caso yo creo que hay que ser bastante transparente. Más de alguien ha dicho por ahí, sálvese quien pueda. No creo que sea tan, 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 tan así. Pero hay una cuota de verdad en esa broma, puesto que esto del auto, ¿cómo se dice? Autodenuncia. Autoinformar, avisar. Claro, el informar de propio, la verdad que es una cosa que, si a mí me va a costar el trabajo, la verdad que más de alguien lo va a pensar dos veces y se va a quedar callado. ¿Podríamos, doctora, a su juicio, vivir lo que no vivimos en la primera y segunda ola, o en la primera etapa de la pandemia, que es el drama de la última cama? No creo. ¿No? ¿Por qué? Mira, no creo porque tenemos la suerte, insisto, recalco y reitero, tenemos una tremenda suerte de que esto nos está tocando en el periodo estival, ¿ya? Y no en periodo de invierno como en el hemisferio norte. Ya. Ya. Y segunda cosa, segunda cosa que es tremendamente importante, para bien o para mal, con todos los bemoles que ha tenido el programa de vacunación, todos los cuestionamientos que ha habido, el programa de vacunación en Chile realmente ha sido bastante exitoso, bastante más que, por ejemplo, en términos proporcionales, bastante más que en Estados Unidos, bastante más que en Inglaterra, Alemania y Francia, donde los movimientos antivacunas son tremendamente importantes. Recordemos también, recordemos también, quería hacer un alcance, un poco en broma, un poco en serio, para los antivacunas que no quieren formar parte de este trabajo con las vacunas, les comunico que ellos son el grupo control, que llamamos en medicina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? La verdad que el grupo control, porque los vacunados están demostrando lo que son los efectos de las vacunas y los no vacunados están demostrando qué pasa cuando no te vacunas. En Estados Unidos, los pacientes no vacunados corresponden a la gran mayoría, sino al total de los pacientes graves. Graves. En Chile, a la fecha, les puedo decir que en este momento, después de todas las dosis que se han recibido, a pesar de que no tenemos a toda la población vacunada, todo paciente grave en este momento en Chile, salvo alguna excepción que ya aparecerá, todo paciente grave es un paciente que no está vacunado, no tiene su esquema antivacunas de vacunas completo, o es un paciente con una gran comorbilidad, como obesidad mórbida o inmunodepresión. Pero un paciente que tenga todos esos esquemas de vacunas es muy poco probable que tenga una enfermedad grave. De hecho, lo que usted decía, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, la doctora Claudia Cortés, hoy día dijo en la mañana en la cooperativa, decía que en el fondo no es que haya que obligar a los que no se han vacunado, pero sí hay que hacerle la vida más compleja para que finalmente lo queren vacunar. Se quieren ir a vacunar. Doctor, le quería preguntar algo. En base, a ver, ¿es posible que a esta altura de la vida aparezca una nueva cepa ya de Omicron, Delta, Beta? ¿Es posible que exista una nueva...? ¿Por qué? Porque si aparece una nueva cepa y ya perdimos la capacidad de testeo, de rastreo y de todas las posibilidades, esta nueva cepa, si es, o sea, no es protegida por las vacunas, eventualmente no vamos a tener ninguna defensa en contra de esa nueva cepa. Existe la posibilidad. Por lo menos en nuestro país. Existe la posibilidad. Siempre existe la posibilidad. Pero, en términos prácticos, por una cuestión, podríamos llamar de ecología, ecología viral, es poco probable que haya cepas de mayor agresividad porque terminarían matando al huésped y los virus no tendrían donde, digamos, subsistir. Hay un cuestionamiento tremendamente grande en si esto corresponde a vida o no. El virus, recordemos que tanto los virus como los priones, que son otras subclases, la verdad que es una cuestión tremendamente compleja. Es muy probable que existan brotes aislados de virus, alguna variante, que pueda ser agresiva, pero sea una cosa localizada y de menor contagiosidad. Y de eso, evidentemente, se van a dar cuenta habitualmente en salud pública, desde el punto de vista epidemiológico, cuando aparece algún grupo de casos graves en un lugar X, ahí se va a hacer el seguimiento correspondiente, se va a hacer el estudio genético para determinar a qué corresponde y así es como se determinan las nuevas cepas o variantes. O sea, ahora con esto de la alerta COVID o COVID en alerta, como lo quiera usted llamar, finalmente que si yo doy positivo, yo me tengo que encargar de llamarlo a cada uno de ustedes y avisarles que salí positivo y ustedes no son contacto estrecho, quedan catalogados como alerta COVID. No se está cortando la cadena de transmisión, de alguna manera. Porque si ellos dijeran, ah, no, a lo mejor espero tres días, pero esos tres días antes de hacer, o el cinco días antes de hacerme el test, sigue trabajando y a lo mejor los efectos los hicieron antes y haciendo repartiendo el virus, no se corta la cadena de transmisión. En ese sentido, doctor, ¿es posible que en 15 días más lleguemos a los 40.000 casos diarios que pronosticaba el doctor Canas? Mira, la verdad, yo quisiera que no, pero a la velocidad que estamos, o sea, esta semana, recordemos, días fueron 7.000 y algo, me dijeron. 7.530 y algo. Ya, esto corresponde a los datos del fin de semana que siempre son más bajos. Más bajos. Ya, yo creo que el día viernes deberíamos estar sobre 10.000 fácilmente. Que lleguemos a una cifra como 40.000, no lo sea. Pero deberíamos estar sobre 10.000. Ya, si llegásemos a esa cifra, evidentemente la cantidad exponencial de personas que llegarían a un centro asistencial sería muchísimo mayor. Claro. Y frente a las vacaciones, a las licencias y el escaso personal médico, o sea, en dos semanas más podríamos estar viviendo un colapso hospitalario. Muy probablemente, pero lo importante es que la gente también debe tener claro y que la gente, sobre todo, que es antivacunas, la gente que no cree en el COVID, todavía que cree en las conspiraciones y cosas por el estilo, que la gente que va a morir muy probablemente no va a ser gente que se haya enfermado de COVID. Me explico. En este momento no hay una ocupación total de las UCI, las UCI, las camas UCI a nivel país, están en el orden del 85, 88%, y de ese total hay solamente un 23% que son pacientes COVID. ¿Ok? Pero les recuerdo a la gente que una cama UCI no es solamente la estructura física, sino que se refiere a las horas médico, horas de enfermera, horas TENS, y todo el personal que está en la unidad de intensivo. Si esta gente no está disponible, no está la cama UCI como tal. Entonces los pacientes que podrían eventualmente fallecer no necesariamente son por COVID, van a ser muertes indirectas por el COVID como ya las ha habido durante la pandemia.